En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que dan ganas de probar ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos y en tu beso y en tu forma de mirar? Si fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que dan ganas de probar ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos y en tu beso y en tu forma de mirar? Si fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor Mon amor, mi bien, ma fa Mon amor, mi bien, ma fa Mon amor, mi bien, ma fa